Es una cantidad importante y que, bueno, significa poder realizar, concretar el mantenimiento que fue reclamado mucho tiempo y muchas veces por los docentes, por las comunidades educativas. Y bueno, esperemos ya cuando ingresen los fondos, me dicen que dentro de un mes aproximadamente estarían ingresando los fondos a la municipalidad, ya poder empezar los trabajos. Esto también es generación de mano de obra, es generación de circulante de dinero que falta mucho en nuestra ciudad, producto de la situación general del coronavirus y todo el resto. Así que, bueno, contento con esto que me anunció antes de ayer la ministra de Educación y que, bueno, hoy pudimos concretar este acto. Las obras que se van a realizar ya están establecidas, ¿no? Están establecidas en el convenio y yo firmé un anexo con las escuelas donde se van a realizar estas tareas, que tienen que ver con el relevamiento que han hecho desde Educación. Y que, bueno, ahora, trabajándolo en conjunto, creo que vamos a poder, por lo menos, tener las escuelas en las condiciones necesarias de trabajo menores. Por ahí si hay alguna escuela que tiene alguna tarea importante, eso por ahí vendría aparte, me dijeron, sería de otra manera. Pero sí las tareas de mantenimiento menor, eso se va a realizar con estos fondos. Son 300.000 por escuela, ¿cómo va a ser la ejecución? La letra chica, ¿cómo se va a llevar adelante? ¿Llegan los fondos a la municipalidad de ahí? ¿Cómo continúa? A partir de ahí, trabajándolo en conjunto con Educación, lo que se va a hacer es la contratación de pequeñas cuadrillas para la realización de estos trabajos y del control de los mismos. Esto, como dije hace un ratito, significa también generación de mano de obra para algunos vecinos de nuestra ciudad, así que esto realmente viene muy bien. Los fondos, por lo que nos dijeron, ingresan a la municipalidad dentro de un mes, lo cual nos da, para empezar, de acá, que lleguen los fondos a que se habiliten las obras, por lo menos es la detección de los trabajos a realizar en cada una de las escuelas y quiénes van a ser los que van a estar encargados de hacerlo. ¿Esto sería bajo algún esquema de concesión, de verificación? Sí, sería alguna contratación, que eso es lo que vamos a ver los próximos días, ya la semana que viene, con el Secretario de Obras Públicas, el Secretario de Hacienda, para ver cuál va a ser la manera de realizar esto. Son montos, no son altos, esto permitiría, en principio, alguna contratación directa, pero lo que queremos hacer es lo más transparente posible, que resulte lo más económico posible para que podamos realizar la mayor cantidad de tareas al menor costo y así poder mejorar mucho más, llegar a un alcance mucho mayor. ¿Cuántas escuelas son de Estel? Creo que son 15, por lo que yo escuché en el listado. Yo pensé que eran 22, pero tendría que verificar bien el número.